Podcastidae, la familia de podcast de ciencia, medioambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Solicitar una pequeña ayuda económica a la Unión Europea o a tu ayuntamiento puede servirte para hacer algo pequeño en tu barrio. Pero esto puede abrirte infinidad de puertas y crecer para convertirse en un proyecto profesional. Sobre todo si unes pasión en ese pequeño proyecto que querías iniciar y que hacías de manera voluntaria y visión de futuro y hacia dónde quieres ir con tu carrera profesional. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoch Martínez. Hoy te traemos el programa 57 del martes 16 de junio de 2020. Yo soy Juan María Arenas. Y yo, Enoch Martínez. Y este programa cuenta con el patrocinio de GeoInnova, la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente. En el programa de hoy hablamos con la Asociación Esporánea sobre cómo solicitar un proyecto europeo de voluntariado puede ayudar al medioambiente y puede convertirse en algo mucho más grande. Pero antes, Enoch, antes de darle paso aquí a las chicas de Porénec, las tenemos aquí esperando. ¿Qué tal tu semana? Ah, muy bien, muy bien. Otra vez he vuelto a mi curro de funcionario. Ahora no tengo vida ya. No tengo tiempo para nada. Si antes no tenía, ahora menos. ¿Y tú qué tal tu semana? Pues yo mi semana bien. Yo alucinando contigo. Yo cada vez alucino más contigo para llevar todo eso en marcha, pero bueno. Bien, pues voy a destacar esta semana una cosa, que es que hemos tenido, Enoch, tú lo sabes, reunión de Podcast Idae con todos los podcasters de la red, o prácticamente todos. Y echamos dos horas y media ayer de Zoom. Encantados. A mí me encantó. Porque además, entre ellos se conocían los podcasters de la red, que algunos se conocían y otros no. Y fue súper chulo, ¿no? Yo me lo pasé en grande. Hablando de podcast. Además, tienen que repetir. Yo lo pasé siempre en grande. Bueno, pues damos ahora sí que paso a las chicas de Porénec. Hoy tenemos dos invitadas. Tenemos a Sara y a Adela. Buenas, Sara. Buenas, Adela. Hola. Pues Sara, Sara Valentín, que además son hermanas. Sara Valentín, en Relaciones Internacionales y profesora de inglés. Y a Adela, que es también Valentín, graduada en Comunicación Audiovisual y especializada en fotografía. Y también es técnica de integración social. Y ambas son fundadoras de la Asociación Esporánea. ¿Qué me ha dejado de vuestras presentaciones? ¿O qué no me ha puesto aquí bien Enoch? Pues no sé. Yo hago muchas más cosas. O sea, estudié comunicación, pero al final pues he acabado haciendo de todo, casi menos eso. Y ahora mismo lo que, una de las cosas que hago es, estoy intentando como hacer un proyecto personal de productos sostenibles. Y bueno, pues, productos de higiene sostenible. Y nada. O sea, no sé cómo he acabado ahí. O sea, además te añado, emprendedora. Te voy a añadir emprendedora. Venga. Y Sara, ¿a ti qué te añado? A mí, bueno, estudié Relaciones Internacionales. Tampoco me dedico a ello. Hasta antes de la pandemia, era profesora de inglés. Ahora después ya, ¿no? Y, bueno, pues me estoy formando en género, por ejemplo. Es algo que estoy haciendo ahora. Y nada. Muchas cosas también. Ahora entraremos. Ahora profundizaremos más en la parte profesional. Pero bueno, vamos con la sección de empleo, ¿no? Venga, vamos allá. Y lo primero es hablar de empleo. Ya sabéis que NOC mantiene actualizada con ofertas de empleo la web www.trabajamediambiente.com que hay un montón de ofertas de empleo para la gente que se dedica al medioambiente. ¿Y cuántas tenemos, en NOC? Pues ahora mismo que he mirado un poquito antes, tenemos 155 ofertas de empleo disponibles. Bueno, ahora sí que se nota que va subiendo. Ya sabéis que hay desempleo público y privado, que está disponible todas las ofertas, de la primera a la última. Y que las revisamos una vez a la semana. ¿Y qué destacamos esta semana de las ofertas? Pues esta semana vamos a destacar, como otras veces, el empleo público. ¿Por qué? Porque estaban todas las ofertas de empleo público ahí retenidas por el COVID, por la pandemia. Y ahora, como ya han llegado los funcionarios al trabajo, pues esto ha abierto la veda. Y hay montones de ofertas de empleo público que estaban suspendidas. Y vuelven a empezar a contar los trámites, a ver nuevas, de todo. O sea que ya sabéis, si estáis estudiando oposiciones, os escucháis el podcast de oposiciones que hicimos hace unos meses. Y luego, opositáis, ¿no? A empleo público. Y, no, venga, tu pregunta que te gusta hacerle a las, en este caso a las dos. Elige una y empieza por una y luego a la otra. Venga, vamos a empezar adelante. Vamos a empezar con Adela, ahora con Sara. Sara, cuéntanos, ¿qué querías ser de pequeña y cómo terminaste estudiando relaciones internacionales? Pues, de pequeña quería hacer bastantes cosas, pero una de las que más me gustaba era ser diplomática. Entonces, por eso estudié relaciones internacionales, que luego me dejó de gustar la diplomacia. Pero, bueno, sí me gustaban mucho los idiomas, viajar, conocer gente de otros países, etcétera. Y, a la raíz de estudiar, pues me interesó más el ámbito de la cooperación, la ayuda humanitaria, los problemas sociales, los problemas medioambientales. O sea, un poco cómo va el mundo, ¿no? En general. Y, bueno, pues eso es un poco mi historia. ¿Y cuál es el, hacia dónde lo estás, o sea, hacia dónde lo estás orientando? ¿Hacia dónde te gustaría que fuera? Sí, hacia dónde me gustaría, sí. De momento está un poco orientado, pero, bueno, me gusta mucho la gestión de proyectos, por ejemplo. Que sí que es como una rama bastante, o sea, se puede unir bastante las relaciones internacionales con proyectos europeos, proyectos internacionales. Y, bueno, se puede tirar un poco por ahí. Muy bien. Y ahora vamos a hablar mucho de eso, que por eso los hemos traído aquí. Y, Adela, cuéntame, a ver. Pues yo he querido ser de todo, desde arqueóloga, pintora, de todo. Y sí que es verdad que en los últimos años de bachillerato me empezó a llamar la atención más el tema del audiovisual y la fotografía. Y se me ocurrió que, para ser fotógrafa, podía estudiar comunicación audiovisual. No lo hagáis. Justo te iba a preguntar eso. Y, bueno, sí que es verdad que la carrera, empecé como a orientarme más al cine. Y aprendí mucho sobre cine y, en principio, pues como que quería dedicarme a ello. Y, al final, pues salí de la carrera, no encontré un trabajo estable y me metí a hacer integración social, que es un FP superior. Me gustó mucho y he estado trabajando de educadora y también he estado trabajando, pues, de lo que me ha salido, de monitora de campamento, de un poco de todo. Una pregunta, porque esto ocurre muchas veces. ¿Cómo es lo de meterse a hacer una FP después de haber hecho la carrera? Te supuso, no ya difícil o fácil, sino a ti, el cambio de mentalidad, ¿cómo fue? En realidad, creo que fue una buena decisión hacer primero, o sea, bueno, no una buena decisión, pero sí que es verdad que yo ya venía con una idea de la universidad de, si quieres aprender realmente cosas útiles, tienes que buscarte tú la vida. O sea, tienes que buscar más allá de las cosas que te dan en la universidad. Entonces, sí que llevaba ese aprendizaje y lo aproveché mucho y, entonces, en una clase de 20 personas, que éramos en la FP, que fue increíble pasar de 70 a 20, el aprendizaje con los profesores era mucho más cercano y, entonces, pues, yo ganaba las dos cosas. El aprender fuera, que yo buscaba un montón de información fuera y, aparte, tenía el apoyo de los profesores. Entonces, pues, sí que a mí, no sé, es que me encantó. El FP me gustó mucho, realmente. Yo creo que no. Llevamos una rachita a los últimos programas de traer gente con FP y hablando maravillas del FP. Sí, 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 sí. Y despotricando, y por contra, despotricando de las ciencias de los doctorados. O sea, llevamos una marcha. Que yo te iba a decir, Adela, creo que lo que has dicho antes de emprendedora y lo de quería hacer muchas cosas, he hecho un montón de cosas, creo que es que va todo unido. Creo que la gente que le gusta todo y que toca todos los paros, al final, termina montándose su proyecto porque es como, yo quiero hacer de todo. Y además quiero ser autónomo y hacer de todo, desde hacer mis facturas hasta... Creo que tiene mucho que ver con eso, al final, donde he acabado. O sea, que me gustan muchas cosas y que tengo curiosidad por todo. Y al final sí que buscas la forma de aunar los ámbitos que hayas estudiado. O sea, la comunicación me sigue aportando mucho en los proyectos. Y yo tiro de fotografía, de audio, de vídeo, para hacer la comunicación de todos mis proyectos. ¿Faltaría más? Estaría bueno. Estaría bueno. Bueno, ¿algo más o no? ¿Qué pasamos? No, yo creo que está muy bien. Por lo menos ya tenemos un... Pues vamos con el tema, entonces. Pues hoy el tema, os voy a poner un poquito en la intrahistoria de este programa. Allá por septiembre del 2019, recordad, estamos en junio de 2020, en un congreso de conservación de la biodiversidad, coincidí con Belén, que Belén era compañera vuestra de la asociación, ahora asociaciones por el año, en aquel momento no era en asociación, y hablaba de un proyecto que a mí me pareció muy chulo, que se llamaba, si no recuerdo mal, Conciencia Madrid. Yo a la chica le dije a Belén, oye Belén, ¿por qué no te vienes a actualidad y empleo ambiental? Y nos lo cuentas. ¿Eso se quedó ahí? Sí, voy a ir. Ahí se quedó. Como tanta gente de aquel conservío se quedó ahí parada. Yo tiré un montón de chinas y pocas recogieron. Pero la semana pasada Belén me llamó y me dijo, Juan, ¿te acuerdas de mí que soy? Y dije, por supuesto. Me dijo, ¿siguen pierdo del programa? Y le dije, por supuesto. Así que lo único que le di una vuelta. Le dije, mira, nos vais a hablar de dos proyectos que tenéis ahora en marcha, que es Conciencia Madrid y Espacio Menos, y Espacio Menos. Pero no vamos a hablar de esos proyectos, que también nos vais a contar que son esos proyectos, pero vamos a profundizar más en la parte de cómo se piden, cómo se hacen. Así que vamos a profundizar un poquito en los proyectos. Pero claro, antes de profundizar en la parte de cómo se financian, cómo se consiguen, cuál es la asociación esporánea o qué es una asociación en general, contarnos brevemente qué son estos dos proyectos. El primero que escuché yo, que era el de Conciencia Madrid. Pues contarme una de las dos qué era ese proyecto o qué es ese proyecto. Vale. Si quieres, lo cuento yo. Conciencia Madrid ya es un proyecto finalizado. Entonces, ¿podemos hablar de él en pasado? Que no le va a doler. Entonces, nada, bueno, básicamente era un proyecto en el que hacíamos concienciación medioambiental a través de talleres prácticos. Y eran talleres en Madrid, o sea, era en nuestra comunidad local, digamos. Y hicimos varios talleres de concienciación a través de la elaboración de productos de higiene, de reutilización de objetos. O sea, que sí que iba más a la concienciación, pero lo hacíamos con herramientas prácticas. Y, bueno, eran grupos de adultos, no era para niños, eran adultos. Y más o menos venían unos 20 personas a cada taller y hacíamos uno cada dos semanas o una cosa así. Creo recordar eso, lo de los adultos, que a mí me llamó la atención, porque normalmente estos proyectos siempre son para niños. Y la idea también, por aportar una cosa más, como el subtítulo del proyecto era Creando Comunidades sin Plástico, la idea era gestionar, bueno, no gestionar, sino crear como una red en Madrid, que aunque es muy grande, pero alguna pequeña comunidad queríamos crear de gente concienciada. Y entonces ahí aunar espacios en Madrid que nos cedieran el espacio, participantes que estuvieran interesados en el tema y otras asociaciones que pudieran apoyarnos con otro tipo de actividades que hicimos aparte de los talleres, como eran visitas a centros, visitas guiadas, etcétera, etcétera. Entonces sí que una de las grandes metas que nos pusimos y que conseguimos fue crear esta red de personas concienciadas que trabajaron en red durante lo que duró el proyecto. ¡Qué bueno! Y antes de entrar en los proyectos, porque son muy parecidos en cuanto a financiación y demás, ¿qué es el otro proyecto que tenéis actualmente? Porque ahora tenéis otro proyecto activo que es el Espacio Menos, ¿no? Sí. Claro, el Espacio Menos, como su nombre indica, iba a ser un espacio físico en el que viniera gente. O sea, no íbamos nosotras ya a los centros, como el año pasado con Econciencia, sino que la gente venía a nosotras a experimentar y a hacer como, incluso a crear proyectos de sostenibilidad en el espacio. Pues si te apetece hacer un proyecto sobre, no sé, en contra del desperdicio alimentario, pues podías venir y se gestaba en nuestro espacio, digamos, ¿no? Y hacíamos también formaciones sobre proyectos europeos. Entonces, ¿era como una facilitación o...? Había un poco de todo, formación, asesoramiento, un poco de todo. Pero, claro, con la pandemia y con todo el tema de funcionamiento, pues esto se fue al garete y tuvimos que replantearlo y reformularlo. Y sí que ahora mismo es un espacio virtual, pues estamos en proceso de crear un espacio virtual donde facilitemos los mismos recursos, pero a través de una pantalla, en este caso. Bueno, el alcance es distinto. Puede ser mucho mayor, pero es distinto. Es diferente. Es diferente. No, ya nos han resumido qué es lo proyecto y ahora vamos a entrar porque yo creo, lo que le decía hasta compañera Belén y a vosotras, que creo que todo el mundo de nuestros oyentes están muy concienciados con estos temas. Creo que no les vamos a descubrir nada si entramos aquí. Seguro que están acostumbrados a hacer ese tipo de talleres, incluso algunos, puede ser que incluso sean profesores de talleres de este tipo. Sí, pero lo que igual no saben tanto es cómo se piden, cómo se gestionan. Pero antes de entrarme a preguntar todo eso, quiero valorar mucho lo de ir a congresos científicos. Flipé que una iniciativa de estas se fuera a un congreso científico a hablar de esto. Me encantó, me encantó, porque yo lo encontré ahí, pero normalmente estos proyectos se mueven por otros círculos y creo que eso fue un acierto por vuestra parte, ir a contarle un proyecto científico, a un congreso científico. Bueno, vamos con las preguntas que tenemos aquí preparadas. ¿Cómo surge la idea inicial, que era Econciencia Madrid? ¿Cómo surge la idea? Porque eso es lo primero que un proyecto, tener una idea. Sí, bueno, nosotras dos y algunos de los integrantes de la asociación, habíamos tenido experiencias previas en iniciativas y proyectos de participación juvenil y de voluntariado durante los años de universidad, más o menos. La mayoría de ellas eran proyectos europeos, que la verdad es que en la Unión Europea sí que se fomenta mucho el asociacionismo juvenil, la movilidad juvenil, etc. Entonces, a raíz de participar en estas iniciativas, nosotras teníamos muchas ganas de gestionar nuestros propios proyectos. Y la manera más fácil de empezar a gestionar un proyecto era con un proyecto pequeño. Y los proyectos solidarios, que es Econciencia es un proyecto solidario, que se enmarca dentro del programa Cuerpo Europeo Solidaridad, que es un programa de la Unión Europea. Este programa está enfocado a la juventud en general y a crear como un cuerpo solidario, que se rija por valores solidarios. También hay que decir que dentro de la Unión Europea el cambio climático y la sostenibilidad es como uno de los pilares, una de las prioridades. Entonces, todo lo que hagas en relación a este tema va a ser fácil encontrar financiación, encontrar maneras de hacerlo. Entonces, Econciencia es eso, el proyecto solidario. Y estos proyectos solidarios decimos que es una buena manera de iniciarse en los proyectos europeos porque pueden participar grupos informales de jóvenes. Es decir, no necesita ser una asociación, no necesita ser nada más que un grupo de al menos cinco personas, no hay máximo, de entre 18 y 30 años porque está enfocada a juventud. Y pues que tengas una idea clara y un objetivo. Entonces, si cumples esos requisitos, ya os digo, no necesita ser nada formal. Simplemente tienes que tener esa idea y, bueno, un poco los pasos, digamos, sería que durara entre dos y doce meses. Es un proyecto voluntario. Entonces, el apoyo económico que recibes es para gastos de gestión e implementación del proyecto. Aparte, también hay unos gastos para cubrir a una figura de coach, que es una persona que, ya que son proyectos para gente que no tiene experiencia, en ese ámbito, pues tener una persona profesional que te asesore y esa persona sí está pagada. Y el objetivo, en general, de todos los proyectos de solidaridad es cambiar algo en la comunidad local. O sea, no te puedes ir a hacerlo al extranjero, tiene que ser en la ciudad donde residas. Y, ya digo, puede ser de cualquier tema. El cambio climático es uno de los grandes temas, pero podría ser de cualquier otro. Esto lo hemos hablado en este programa muchas veces. La Unión Europea podrá tener sus cosas malas, pero con temas de medio ambiente, con temas verdes, tenemos que agradecerle mucho a estar dentro de la Unión Europea, yo creo. Me ha volado la cabeza esto que has dicho de que no tiene por qué ser un grupo formal. Me ha parecido increíble. O sea, lo último que hubiera pensado. Yo creo que era una de las reclamaciones como más antiguas dentro del ámbito de la juventud que no se pudiera participar en programas europeos solo estando formalizado. Es decir, no tener que ser una asociación, no tener que ser algo formal, sino poder participar y poder gestionar proyectos sin ser nada formal, nada formalizado. Entonces, de ahí nace un poco la idea de que también sean grupos informales los que pueda partir. Yo a esto le veo una cosa muy buena, porque claro, cuando ya tiene una asociación, una asociación tiene gastos, vosotras lo sabéis, porque esto ahora entraremos, pero ha derivado en una asociación, ¿no? Pero me parece una forma buenísima de iniciar en un proyecto de vamos a ver qué sale de aquí, vamos a ver si somos capaces de hacer esto. Es una idea buenísima para facilitar que le pidáis los proyectos. Y es que además, si no os van a dar fondos nada más que para cubrir gastos, montar una asociación, vosotras lo sabéis, que ya lleva gastos, ya lleva papeleo, ya lleva tiempo. Entonces, que todos los esfuerzos se gasten en no. Todos los esfuerzos son en el proyecto. Si esto después va a más, ya le hemos después los esfuerzos. Pero es verdad que muchas veces para pedir algo hay que dar tantas vueltas que al final ni se pide. Y terminan gestionando estas ayudas los mismos grupos grandes, las asociaciones grandes. Por ahí me parece lo que hice, no, me parece genial este tipo de ayudas. Sí, para incentivar un poco grupos de gente joven, que es complicado empezar, porque no tienes experiencia, porque no tienes recursos. Es una manera de incentivar este tipo de participación de las personas más jóvenes y personas que en general no tengan experiencia. Sí es verdad que al ser proyectos más informales son más pequeños, pero bueno, si vas haciendo cosas y vas moviéndote cada vez a proyectos más grandes, pues al final puedes llegar al mismo sitio. Y una pregunta. El primer proyecto, ya habéis dicho que efectivamente lo hicisteis en este sentido, cuando repetisteis con el proyecto que estáis ahora, ¿fue la misma mecánica? ¿O cambiasteis algo? ¿O ya teníais la idea de la asociación? O sea, ¿cómo fue la historia? A ver, la cuestión es que, claro, la asociación tarda un tiempo en ser registrada y en que te admitan todos los documentos y en que te den el ok de que ya eres una asociación. Y aparte luego tienes que hacer más cosas, ¿no? Pero la cuestión es que cuando queríamos solicitar el segundo proyecto no teníamos la asociación ya aceptada como tal. Entonces, pues dijimos, vale, a ver, no nos queremos quedar sin hacer otro proyecto. Nos gustaría hacerlo con la asociación para poder darle un poco de rodaje. Pero bueno, pues tiramos igual que el año pasado. Entonces, al final, hemos hecho lo mismo. Somos un grupo informal igualmente. Hay un líder de grupo que se llama, y la persona, en este caso soy yo, es la persona que recibe la subvención. Porque, claro, al final te llega una cuenta personal. Tiene que haber alguien, claro. Sí, claro. Entonces, bueno, ha sido el mismo. Básicamente ha sido el mismo proceso. O sea, hemos hecho exactamente lo mismo con un grupo muy parecido de jóvenes y ya está. Vale. Y ahora que decís, ¿las cuantías son pequeñas? Bill Metal, ¿cuánto es pequeño? Vale. Lo que te dan al mes son 500 euros. Tú puedes pedir, pues, de dos meses a doce meses. O sea, sí, de dos a doce meses. Entonces, pues, en base a lo que tú pidas, te dan una cantidad. Te aprueban esa cantidad. Y son 500 euros al mes. Hombre, pues, depende de lo que vayas a hacer, es mucho o poco dinero. Claro, efectivamente. Aunque lo planteo. Pero, bueno, en el año pasado sí que a lo mejor nos quedó, se nos quedó un poco corto. Porque hacíamos talleres, hacíamos muchos talleres, necesitábamos mucho material. Hicimos también inversión en material. Entonces, bueno, pues, depende también del tipo de proyecto, yo creo, ¿no? Si la cantidad es suficiente o no. No, pero ya es una cantidad, ¿eh? Arrancar un proyectito con unos 5.000 euros. Vamos a ver. También para aprender. El primero, os he visto el problema de que, ostras, cómo nos hemos pasado dinero en este segundo. Seguro que habéis ajustado mejor el presupuesto y, además, habéis gestionado mejor los recursos. Eso seguro. Sí, al final vas aprendiendo. O sea, el programa también es una... O sea, es que es curioso porque cuando tú escribes tu proyecto, que ahora, bueno, no sé si hablaremos de ello, pero cuando escribes el proyecto, una de las cosas que te dice es como qué aprendizajes o qué objetivos te planteas con tu proyecto. Y, normalmente, esos objetivos van hacia ti. O sea, no es que yo... Nosotras, en este caso, son dos participantes diferentes, a los que nosotras acudimos y nosotras mismas. Pero en el proyecto estamos como participantes. O sea, qué vas a aprender tú, qué vas a sacar de este proyecto, qué herramientas vas a tener después de hacerlo, porque a la Unión Europea le interesa que tú te formes y que tú sepas gestionar proyectos después de hacer esto, ¿no? Para que sigas haciendo cosas. Me parece una línea... Me parece genial. Y me ha parecido muy buena idea y vamos a hablar, efectivamente, de cómo hacerlo, pero antes de eso, o sea, antes de eso, te tienes que enterar de que esto existe. Sí, yo creo que... ¿Cómo se hace eso? Eso es uno de los grandes problemas, porque realmente la Unión Europea, ya os digo que el programa de juventud es enorme y tiene muchísimos recursos y no llega. O sea, realmente un problema que tiene la Unión Europea, yo creo que es que la información no llega y esto se queda en círculos muy cerrados, ¿no? Pues eso, nosotros ya teníamos mucha experiencia participando en proyectos de movilidad y por eso lo conocimos, ¿no? Porque ya estábamos dentro, pero yo creo que alguien completamente externo a todo este tema de financiación europea no sabe. O sea, realmente es una información que llega muy, muy difícil, ¿no? A la gente normal que quiera... El año pasado fue la primera convocatoria de este tipo de proyectos, o sea, también era una cosa nueva de los proyectos solidarios. Era la primera vez que se hacía en toda la historia. Entonces, claro, pues no se enteró tanta gente y todas las propuestas que se mandaron fueron aprobadas. Se aceptaron. Sí, me estaban deseando... No, me daba igual, pero obviamente luego pues hay también un recorrido y al final pues nosotras conseguimos también hacer red con el INJUVE, con el Instituto de la Juventud y hemos ido a eventos con ellos, fuimos a la COP a dar una charla sobre esto. O sea, que si te mueves al final pues obviamente tu proyecto va a tener más tirada que otros, ¿no? Pero bueno, que es verdad que fueron aprobados todos los que se presentaron. Sí, era muy desconocido y pues eso, se presentó poca gente y lo que se presentó se aprobó. Hombre, imagino que habrá unos requisitos y los cumples, pues para adelante. Sí. Pues nada, ya está. Si sobra presupuesto, pues para todo el mundo que cumple los requisitos. A repartir, sí. Vale. Si queréis hablamos de eso, de los requisitos. Venga, vale, perfecto. Venga, sí. Bueno, así para contar un poco los pasos, digamos que lo primero que tienes que hacer es registrar a todos los participantes, en este caso del grupo informal, es decir, Adela, Belén, las otras dos personas que eran participantes, María, Celia y, bueno, Gonzalo también estaba. Pues todos nosotros y nosotras nos registramos como participantes en una plataforma europea. De estas personas que se registran, una es el líder del grupo, que es como el representante legal. Sí. Después hay una guía, que es la guía del Cuerpo Europeo de Solidaridad y ahí te vienen todos los requisitos. Te lo explica, ¿no? Sí, ahí te explica todo lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces te informas de todos esos requisitos. Y el siguiente paso es hacer, rellenar una solicitud que es online, es un formulario online y en esta solicitud es donde describes tu proyecto. ¿Qué objetivos tienes? Y es un formulario de estos que tiene página 8 de 125 y tú dices... No es tan largo, no es tan largo, pero bueno, es un poco... Aquí están los dos formatos. El de tengo que condensar un proyectaco en tres páginas o tengo que hacer 100 páginas para 200 euros, que están los dos formatos. De hecho tiene, o sea, en el formulario hay como un límite de palabras que te permite para cada pregunta. Entonces cada pregunta pues tiene un límite. Y es verdad que si ya has escrito proyectos previamente, a lo mejor el formato te parece un poco extraño porque no te habla, a veces no te habla de objetivos directamente o de resultados o cosas así, sino que te forma, o sea, es como muy literal, hay que escribirlo literalmente. Pues ya que no sabes, o sea, ya que se supone que es la primera vez que escribes un proyecto, pues no tienes por qué saber escribir un proyecto. Entonces lo escribes con tus palabras. ¿Qué quieres conseguir con este proyecto? Pero al final yo creo, yo creo que al final es la mejor forma de escribir una cosa. Cuando lo cuentas con tus palabras realmente es cuando llegas y entiendes la otra persona como, no sé, a mí las formalidades extremas es que... Sí, claro, yo creo que también como es un proyecto con estas características para gente sin experiencia, etcétera, etcétera, sí que todo el formulario es bastante sencillo y las palabras son bastante sencillas y no es gran papeleo ni nada así. Los documentos que tienes que subir tampoco son complicados, pues tu DNI, la cuenta bancaria, etcétera. O sea, que es sencillo, digamos, es una de las cosas buenas. Y una pregunta, ¿estas ayudas están siempre abiertas o hay que estar pendiente a plazos? Tiene dos convocatorias al año, normalmente una en mayo y otra en octubre. Y bueno, se pueden ver las fechas concretas en las páginas web. También la Agencia Nacional Española informa que se le injube, en este caso. Y bueno, se puede consultar la información muy fácil. O sea, si buscas proyectos solidarios, cuerpo europeo o salida heredad, es muy fácil conseguir la información. Y ahora, ¿qué vosotras, al margen de qué habéis sacado? O sea, vale, ya hemos pedido las ayudas, habéis hecho los dos proyectos, habéis hecho equipo, pero realmente, para animar a la gente a que lo pida, ¿vosotras habéis aprendido mucho gracias a estos proyectos? O sea, ¿los recomendáis para aprender o es...? Porque muchas veces con estas ayudas que se piden, en Ok y yo tenemos aquí siempre debate, vemos ayudas y siempre decimos, oye, vamos a pedir esta ayuda para cosas. Y siempre me dice, tío, hay que preparar una de papeleos para que nos den 5.000 euros o 3.000 euros, que es que no me merece la pena estar con estos follones. Pero por otro lado, hay gente y asociaciones y grupos de gente que viven prácticamente de ayudas públicas. ¿Para vosotras esto ha sido un engorro todo lo que preparar? ¿O animaríais a la gente al que tiene dudas? ¿Al que tiene dudas lo animaríais o no? A ver, claro, o sea, yo creo que sí, por supuesto. La respuesta es que sí. Sí, pero es cierto que tienes también que ir con la idea de que a lo mejor tienes que darte un paseíto al enjuve una vez al mes porque hay un papel que falta o porque hay algo que... O sea, que son cosas que pasan, ¿no? Luego también es la forma que tú te lo tomes y la forma en que tú lo gestiones. Pero en cuanto a papeleo y documentación, yo no creo que sea una subvención que requiera mucha parte burocrática para nada. O sea, es una de las cosas buenas que tiene, que no requiere aquí un papeleo excepcional. Y se aprende mucho, ¿no? O sea, si la gente que se quiere dedicar a estas cosas se aprende mucho pidiéndolas. Claro, sí. Yo creo que sí, vamos. Sí, sí. Aprendes a hacer todo, ¿no? Porque al fin y al cabo puedes tener esta figura de coach, pero una de las cosas también buenas del programa es que tienes libertad para elegir sobre qué tema lo quieres hacer, qué actividades quieres hacer, cómo las quieres hacer, cómo de largas... O sea, tienes libertad para todo, no tienes unos requisitos estrictos de... Tienes que hacer talleres con gente. No. O sea, tú puedes usar el dinero para comprar material, puedes usar el dinero para fabricar máquinas, para reciclar plástico. O sea, puedes usarlo para lo que quieras. Tienes total libertad. Entonces, aprendes un poco a hacer todo, ¿no? Pues eso, nosotros hacíamos la comunicación, el contacto con los centros, el contacto con participantes, el contacto con la prensa. O sea, hacíamos de todo. Y la verdad es que es bueno porque ganas mucho, ¿no? En experiencia. Entonces, animar, sí, sin duda. Y obviamente, por lo que estás contando, es muy interesante por el tema del aprendizaje que se conlleva y todo... Obviamente, eso no se aprende fácil, no es fácil encontrar eso. Pero a nivel económico, ¿supuso algún tipo de... o simplemente fue el aprendizaje o los contactos que hicisteis? ¿Cómo eso os ha... o habéis sacado provecho? Dices si hay una retribución. Sí, porque ya le habéis dicho que retribución en principio no hay, pero a lo mejor por vía secundaria sí que habéis conseguido... A ver, claro, la cuestión es que a raíz del proyecto, que antes lo hemos mencionado, surgió la idea de hacer una asociación. Primero, porque nos estaban demandando desde otros centros y desde otros sitios fuera del proyecto ya nos estaban demandando talleres. Y entonces dijimos, vale, pues obviamente es algo que le interesa a la gente, que están dispuestos a pagar por ello incluso porque tiene valor. Entonces sí que de ahí fue una de las ideas de montar la asociación, el poder tener una opción de hacer talleres nuestros y poder el proyecto alargarlo y profesionalizar los talleres que estábamos dando. Entonces sí que es verdad que nos ha pillado también todo esto, pero hemos dado algún taller ya fuera del proyecto. De hecho, estuvimos hasta en una empresa bastante grande y estuvimos dando un taller allí de concienciación a 80 personas. ¡Qué guapo! Eso, eso para... Eso es, vamos, es... Me encanta no escuchar esto en un podcast de empleo, aunque hablamos en medio ambiente más de empleo, escuchar esto de... No, pido unas ayudas en las que aprendo, en las que testo una idea, porque vuestra idea al final... O sea, si os pudierais dedicar a esto, seguro que estaréis súper felices de este tipo de cosas. Sí. Testo una idea, pero con una ayuda europea. Oye, y encima estoy formando, es que me parece un camino genial. Sí. Pero, y ahora hay que decir lo de asociación, porque aquí tenía... Me ha puesto de noca aquí una pregunta, como aquí en las caletas que vamos preparando, los dos que vamos poniendo hay ideas. Aquí me pone, ¿asociación o empresa? Me pone así las dos cosas. Porque mucha gente... No, no, no. Y voy a reconducirlo, porque una asociación... Mucha gente no lo sabe, pero con una asociación se pueden hacer proyectos cobrándolos y la gente puede perfectamente cobrar. De hecho, este podcast está patrocinado por una asociación. GeoInnova es una asociación y los trabajadores ahí cobran. O sea, no... Y vosotros tenéis lo mismo. Entonces, vuestra idea es una asociación, pero eso, no de hacer cosas gratis, no de cobrarlas y de que quien vaya a la charla las vaya a cobrar, ¿no? Asumo. A ver, yo, claro, por supuesto, las actividades y los servicios que estás ofreciendo desde la asociación, primero lo que tienes que hacer es creer en lo que estás haciendo y saber que tiene un valor y saber qué valor tiene y el precio que le quieres dar. Y luego, o sea, es muy importante tener una red y un... y contactos. O sea, al final te tienes que mover por eso y es verdad que no es fácil que en una asociación todo el mundo tenga un sueldo fijo, yo no creo que eso sea fácil, pues yo no lo veo muy fácil, pero es posible. O sea, en la asociación el único requisito es que es sin ánimo de lucro, o sea, que no te puedes lucrar con ello, pero sí que puedes percibir un salario, por supuesto, claro, estoy haciendo un trabajo, No puedes repartir dividendos. Con el lucrar es repartir dividendos. No puedes tener beneficios y decir, ah, pues no lo repartimos. No, eso no. Pero todo lo demás es una entidad legal. Sí. También otra de las ideas de formalizarnos como asociación es para gestionar otro tipo de proyectos europeos más grandes que son los que están dentro del programa Erasmus Plus. Erasmus Plus es un programa que se conoce mucho por el Erasmus Universitario, pero en realidad engloba otras muchísimas cosas más. Y Erasmus Plus digamos que son proyectos de movilidad por aprendizaje, es decir, que sí son proyectos internacionales. No puedes hacer nada en tu país de origen, sino que tienes que tener socios internacionales y proyectos internacionales en general. Y Erasmus Plus sí que te permite profesionalizarte, o sea, trabajar como gestor de proyectos, como formador o formadora y vivir de ello. De hecho, hay mucha gente que sí que vive haciendo proyectos de Erasmus Plus. Y pues, una de las ideas, porque en Erasmus Plus no puedes hacer un grupo informal, pues una de las ideas era tener una sociedad para hacer proyectos más grandes. Y como, igual la gente que nos está escuchando, ¿qué requisitos lleva montar una asociación así rápidamente? Alguien que esté pensando ahora mismo de montar una asociación, ¿qué requisitos lleva así rápidamente? ¿Podéis contarlo así? ¿Puede contarse rápido o no? Se puede resumir mucho, 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 pero sí se puede. Básicamente tienes que ser mínimo tres personas, tres socios, que quieran hacer algo y que quieran acordar algo en base a unos objetivos. Y eso, ese acuerdo en base a unos objetivos que tú quieres cumplir con la asociación, se reflejan en los estatutos. En los estatutos. En la asociación. Entonces, tú vas a internet que hay modelos de estatutos, incluso en la página del Ministerio del Interior hay unos modelos, te descargas los modelos si es que no sabes cómo hacerlos y los rellenas. Entonces, en los estatutos está recogido objetivos, cómo se gestiona, cómo es el mecanismo interno de la asociación, cómo se votan las cosas, cómo se llegan a acuerdos, todo eso está en los estatutos. Los escribes, luego tienes el acta fundacional que es, pues, yo firmo aquí como que estoy de acuerdo con estos estatutos que hemos dicho que vamos a cumplir y ese papeleo, toda esa documentación la presentas en un registro, en el registro de asociaciones. Entonces, sí que lo único así un poco curioso es que puedes hacerlo en ámbito nacional o autonómico. O sea, mi asociación puede ser de ámbito estatal o de ámbito autonómico. Simplemente es según donde quieras desarrollar tus actividades. Y ya está, o sea, coges toda esa documentación, hay también un documento que son las tasas de inscripción de la asociación, que son unos 40 euros, y vas con todo eso al registro, presentas todo el papeleo y, bueno, pues esperas a que quieras darte una respuesta. Sí. Bueno, y los estatutos de la asociación, esto también lo digo porque lo conozco, pueden ser muy pequeñitos o puedes currértelos muchísimo. O sea, que la gente puede, o sea, que te lo puedes hacer muy sencillito o tremendamente complejo. Exacto. Y luego hay que... puedes coger tal cual el modelo que hay y copiarlo tal cual si estás de acuerdo y si quieres hacerlo como está ahí, ¿por qué no? O sea, podrías hacerlo. Obviamente, pues conviene que sepas bien cómo quieres que funcione luego tu asociación y que esté de acuerdo con ese funcionamiento, ¿no? Pero, bueno, pues sí. Y para esta, centrándonos en los objetivos que vosotros habéis seguido, y el modelo que vosotros habéis pensado y los objetivos que teníais, ¿qué equipo se necesita? O sea, ¿qué personas? ¿Con qué habilidades? ¿Cómo habéis gestionado esto? ¿Cómo habéis... Las personas que componéis el grupo ¿era más que unos amigos o era solo porque... o uno... Esto era como los cuatro fantásticos que cada uno se va a hacer una cosa? A ver, eso es interesante y no sé si lo hemos evaluado, si hemos llegado a evaluarlo con la suficiente profundidad como para contestar a la pregunta porque es verdad que a veces tú mismo no sabes qué herramientas y qué recursos y qué conocimientos tienes hasta que lo pones en práctica. Es verdad que todas las personas que formamos tanto los proyectos como la asociación tenemos bastante recorrido en el ámbito educativo, en el ámbito de la dinamización social, o sea, como que nos hemos movido en esos ámbitos y había incluso gente que nos ayudó en el proyecto anterior, en el Conciencia Madrid, que tenía experiencia en escribir proyectos. Entonces, bueno, pues obviamente si tienes personas que saben escribir proyectos, que saben implementarlos porque han hecho trato, han estado tratando con personas, tienen experiencia en dinamización y pues no sé, lo tienes todo. O sea, sí que es verdad que nuestro equipo era muy completo. O sea, ¿por qué no? Vamos a tirarnos flores. Luego, aparte, o sea, es que aparte, claro, mi hermana, por ejemplo, Sara, sabe idiomas. Entonces, es verdad que antes no lo hemos dicho que en el formulario que te piden para el proyecto de Solidarity Projects tienes que hacer, es una tontería, ¿vale? Pero tienes que traducir al inglés como un resumen, hacer un resumen del proyecto en inglés. Una tontería, pero tienes que hacerlo. Entonces, pues, si tienes a alguien que sabe inglés que traduce bien, ¿verdad? Pues, ala, pues, ya está. A mí eso me encantó, justo hilando con lo que decía, ¿no? Me encantó cuando, conmigo habló Belén, pero que Belén, si no me equivoco, es bióloga, ¿no? Sí. ¿Vale? Conmigo habló Belén y cuando le dije del tema de lo que íbamos a tratar me dijo, pues, entonces van a venir Adela y Sara que una es comunicación a otras relaciones internacionales de proyectos y dije, joder, qué guay, porque normalmente estos proyectos son cuatro amigos biólogos de la carrera que han montado algo y el problema está que son cuatro perfiles repetidos y vosotros, está chulo, ¿no? Y creo que aporta muchísimo valor cuando un proyecto se monta entre gente dispar. Con una, tenéis todos un hilo conductor, o sea, todos tenéis una visión de la vida, de la sostenibilidad, del estilo de vida, del lifestyle y este que está tan de moda ahora, común, pero en formación sois cada uno de vuestra padre y vuestra madre y creo que eso aporta muchísimo valor a un proyecto. Es súper importante. O sea, de hecho es que Belén no estaba al inicio del proyecto de Conciencia Madrid. Belén fue una chica que se acercó un día en un taller que estábamos haciendo y nos dijo, oye, me gusta lo que hacéis, me gustaría, yo soy bióloga, me interesa el tema de la sostenibilidad y me gustaría, pues, puedo participar o ayudar o apoyar como sea. Y dijimos, vale, o sea, otra de las chicas es alimentóloga, o sea, estudió ciencias de la alimentación, es un perfil más técnico como el de Belén, o sea, es como más enfocado a la ciencia y entonces dijimos, ah, pues perfecto, o sea, nos viene genial porque es un perfil más que te aporta otra cosa diferente y no sé, pues una visión diferente al final. Genial. Al final sí que son ganas y, o sea, ganas de estar en el proyecto y de hacer cosas, o sea, vengas de donde vengas, puedes encajar, o sea, pues eso, bien te interese más el ámbito científico, ¿no? Y tengas esa formación más científica o bien te interese, pues eso, dinamizar, llegar a la gente, educar, o sea, puedes encajar de muchas maneras. Es más, yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Es más, yo le voy a dar una vuelta más, no que puedes encajar, que puedes complementar un proyecto. Sí, sí. O sea, es más, o sea, es más que, uy, yo quiero encajar aquí, quiero buscar mi hueco, no, 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 yo aquí aporto un conocimiento, que igual esta gente tiene un conocimiento, unos contactos, unas herramientas, que oye, que aquí cada uno tiene las suyas. De hecho, Belén fue la persona que propuso ir al Congreso de Biodiversidad. O sea, fue por ella. Era obvio, era obvio. Y vosotras veis esto como, bueno, ya nos habéis dicho vuestros caminos, pero veis esto como una posibilidad, pues ya por cerrar el círculo, o sea, empezáis con algo totalmente altruista y por aprender, montáis una asociación, ahora estáis en el proceso de montar una asociación para sacar algo de beneficio, poder optar a proyectos más grandes, pero esto lo veis como un camino hacia la profesionalización, en plan, yo quiero vivir haciendo estas cosas o no, lo veis como un extra con el que disfrutamos, pero no deja de ser un extra con el que disfrutamos, con el que nos sacamos un extra, pero no deja de ser eso. O pensáis que se pueden llegar también por experiencia a lo que nos estén escuchando a algo más? A ver, por poder se puede, claro que sí. Lo que pasa es que tienes que soltar, o sea, tienes que soltar lo que tengas antes y el problema es que todas nosotras, todas las personas de la asociación trabajamos en otra cosa, entonces cuando tienes un trabajo, o sea uno muy estable, o sea uno precario, pero ya lo tienes y te cuesta soltarlo y te cuesta decir voy a apostar por esto y a ver, no sabes si va a ir bien o no, o sea, no sabes si vas a poder estar cuatro personas teniendo un sueldo, a día de hoy no podemos, pero o sea, como que tienes esas dos partes, al final yo creo que le pasa a todo el mundo, o sea está tan precarizado todo que cuesta, cuesta mucho aunque sea un trabajo malo y que no te gusta soltarlo y dedicarte a esto. O sea, yo creo que sí que nos gusta, o sea, obviamente nos gustaría mucho y por eso lo hicimos porque realmente creemos que podemos hacerlo, o sea que puede llegar a ser una profesión, lo que pasa que ahora mismo en el punto en el que nos encontramos yo creo que sí que lo vemos a largo plazo, digamos, que esto sea nuestro trabajo, porque es verdad que antes pues vienen muchas cosas, ¿no? Pues crear esa red de contactos, empezar haciendo talleres más frecuentemente, desarrollar una página web que está ahora mismo saliendo y esas cosas, entonces vienen muchas cosas antes que vamos a hacer gratis y ya lo tenemos asumido y luego pues ya vendrá a profesionalizarlo. Pero bueno, sí que vemos opciones, ¿no? Porque eso, porque hay muchos proyectos europeos, porque el servicio que ofrecemos sí que creemos que tiene mucho éxito, entonces pues se puede llegar, se puede llegar a hacer y es lo que esperamos. Y es que además es un servicio que ofrecéis pero que va alineado con vuestra forma de vida y es que eso al final es lo más importante, yo creo que eso es lo más importante. Bueno, no sé si quieres aportar algo más que tenemos que ir cerrando el chiringuito. Ha sido muy redondo el final, le hemos dado toda la vuelta, está muy guapo, ahí me ha gustado, yo creo que la gente que lo escuche le va a animar, yo creo que le va a animar. Ojalá. Bueno, pues y ahora momento spam, ahora llega el momento spam, decirnos tanto a vos, bueno, las redes sociales, la web, todo lo de esporánea y luego las vuestras personales pues si queréis también, es el momento del spam. Es el momento, es el momento. Nada, o sea, lo que decías ahora de la web, realmente tiene ya bastante contenido y está abierta, entonces pues pueden investigar un poco ahí, lo que estamos haciendo es esporania.org y ahí de hecho vamos a sacar un vídeo que explica un poco todo lo que hemos hecho hasta ahora y que sintetiza en tres minutos todo, 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 todo. Y lo vamos a colgar en YouTube que todavía no tenemos el canal, pero bueno, se llamará Esporania supongo, muy original. Estamos en Instagram y en Facebook y ahí sí que estamos un poco más activas ahora subiendo contenidos y nada, yo por mi parte pues voy a aprovechar este momento para hacerme publicidad que yo hago cosmética sólida sin plástico y estoy en Instagram, mi proyecto se llama Siqueria y me pueden buscar como Siqueria Natural en Instagram y bueno, pues nada, que es también pues aportar un granito de lo que yo sé y de lo que hago. Pues genial. Pues yo consumo cosméticas sólidas sin plásticos, o sea que igual que igual las minitas llevo un cliente. Ojalá. Sara, ¿Sara? No tengo mucho más que aportar que miren las redes sociales porque sí es verdad que ahora le estamos intentando dar más vida a espacio menos y vamos a subir mucho contenido online ya que no podemos tener un espacio físico pues vamos a empezar a subir muchas cosas sobre todo el tema de residuos pospandemia que creo que va a ser muy interesante de cara a lo que viene en el futuro. Qué bueno. Así que pues todo el mundo que esté interesado pues que le eche un vistazo. Pues genial. Pues genial. Pues a mí daros las gracias por haberos prestado además estamos grabando a la no hay media de la noche una hora un poco intempestiva y muchísimas gracias por haberos prestado a estas horas no de estar grabando con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Chao. Sí. Pues seguimos con el programa seguimos con la sección de recomendaciones que siempre nos trae GeoInnova la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente y que cada semana pues nos traen un par de recursos pues súper útiles y súper interesantes para la gente que nos dedicamos a esto del medioambiente. ¿Quién tenemos hoy o no? Pues hoy nos trae la recomendación es Víctor Quero que ya la hemos tenido por aquí que ya sabéis que es naturalista divulgador da cursos de rastreo y por supuesto profesor en GeoInnova. Bueno Víctor ¿qué tal? Muy bien ¿y vosotros? ¿Qué herramientas nos traes hoy? Vamos a empezar por la primera por orden primero una y después la otra la primera ¿qué nos quieres recomendar hoy? Quería hablaros de PlantNet que es una aplicación para el móvil de identificación de plantas ¿Plant? PlantNet es una aplicación que la verdad ocupa poca memoria y es muy práctica la podéis llevar en el móvil está tanto para Android como para iOS y tiene mucho éxito porque tiene más de 10 millones de descargas desde el año 2014 tiene un volumen muy alto la verdad es que es una aplicación muy sencilla de usar simplemente basta con hacerle una foto a una hoja o a una flor y te vuelca la identificación de esa planta esa planta ese arbusto o ese árbol el único truco que puedes tener es que necesitas un fondo relativamente homogéneo para que identifique bien cómo es la hoja o cómo es la flor pero eso no hace falta ni arrancar la flor ni arrancar la hoja simplemente poniendo la mano por debajo del fondo ya se puede ya se puede optar a una foto suficientemente buena como para que tenga buena identificación una vez haces la foto ya digo puede ser tanto de la hoja como de la flor como del tronco como del fruto lo que pasa que quizá los troncos sean un poquito más difíciles de poder identificar porque los hay más que son similares tú haces la foto y se te abre un abanico de plantas compatibles luego las vas mirando uno a uno pero la verdad es que afina de una manera absolutamente increíble o sea yo estoy enamorado de esta película es una flor la haces una foto y te dice qué especie es pues yo me la voy a descargar ya yo ya me la voy a descargar pero de verdad es absolutamente yo estoy encantado con ella además que le haces una foto se te desplegan las posibles candidatas y cuando tú clicas te divide la candidata te pone tanto la flor como la hoja como el fruto como el tronco como el porte como el enlace a la wikipedia si es alguna planta que tiene especial relevancia y tiene creada una entrada como la información taxonómica o sea te divide todo pero con varias fotos incluso es decir dentro del apartado cómo son las flores con varias fotos cómo son las hojas varias hojas cómo son frutos Vítor lo mejor es que la gente se lo descargue y que pruebe y que haga pruebas porque bueno se van a sorprender estamos grabando estamos grabando confinados esta sección pero yo creo que la voy a dejar para a ver si con suerte para mayo ya podemos salir estamos grabando en abril a ver si para mayo ya podemos salir al campo y la pondremos en un programa de esos para que para que sea escuchar la recomendación instalarlo y irte al campo a hacer pruebas no total en un metro cuadrado tenéis un montón de flores ahora con primavera y ver si estar entretenidos un buen rato si podemos salir y la segunda esperemos que sí esperemos que sí y la segunda herramienta que nos traes pues mira quería hablaros un poquito del NOGMI el NOGMI es la migración nocturna ¿vale? porque muchos pasareiformes pequeñitos realizan la migración por la noche ¿no? porque tienen menor cantidad de predadores claro estos son mucho más difíciles de poder identificar y registrar por la noche que no estás durmiendo que la visibilidad es mala pues estamos muy limitantes ¿vale? entonces esto lo que en lo que consiste es poner una grabadora en el de tu casa e ir grabando a lo largo de toda la noche una vez finalizada la grabación pasamos el archivo de audio a un programa en la Audacity yo pues sé que estoy utilizando y que funciona muy bien y lo que hago es extraer el sonograma con el sonograma vemos a ver las diferentes grabaciones que hay los diferentes registros y junto con la página de Xenocanto que es una página con una base de datos de sonogramas y de audios de aves puedes identificar que aves son las que han pasado por encima tú mientras tú dormías que de otra forma no hubieras podido seguramente identificar claro esto es es muy interesante porque hay muchas rutas nocturnas de aves que apenas se conocen por lo que he explicado porque es que es difícil identificar estas aves por la noche y por el canto y todo esto y entonces se están descubriendo una serie de rutas de migración que hasta ahora bueno no es que no se conocían pero realmente pues no estaban tan trabajadas como se han conseguido con esta herramienta entonces yo os invito también a que lo probéis porque vais a descubrir que a lo mejor por encima de vuestra casa pasan flamencos migrando pasan martinetes pasan pasan multitud de especies pues yo lo voy a probar pero en otro momento porque vivo en la línea de la concepción pegadito al estrecho de Gibraltar esto puede ser un caos aquí puede ser un caos aquí mejor no probarlo porque esto puede ser no habrá manera de meterle mano a ese sonograma madre mía no no pues no sé Nox si tú quieres nada genial vamos me voy a poner con ellas pero ya en vez de las dos súper chulas ya digo pero yo la de las aves la dejaré en otro momento que no esté aquí porque esto puede ser un caos pues muchísimas gracias Víctor muchas gracias a vosotros y nos escuchamos en la próxima recomendación fantástico recuerda que esta sección ha sido patrocinada por GeoInnova la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente y que puedes encontrar en www.geoinnova.org nos vamos con el networking que ya nos han hablado algo ya habéis escuchado ya habéis escuchado las invitadas de hoy que es muy importante lo de hacer contactos pues no hay más que hacerlo aplicarse el cuento que ahora es más difícil sí pero bueno oye online ahora puedes hacer contactos con gente de todo el mundo efectivamente claro es que ahora piensa que ahora los investigadores que normalmente es imposible hablar con ellos porque van a full ahora a lo mejor están en su casa y no van tan a full o sabes que oye que igual no es tan difícil ahora hacer contactos bueno ahora ya estamos en el momento de la desescalada ahora la gente está de cervezas de bares de campo ahora justo estos días es jodido hacer contactos pero bueno que ya sabéis utilizar las redes sociales para conseguir contactos y para conocer gente que es muy interesante y las recomendaciones ¿no? las recomendaciones claro estabas viendo porque yo me he cogido una muy buena recomendación y estabas pensando ahora yo me he cogido una recomendación muy chula y es de un nuevo podcast que acaba de salir que se llama Nosfera muy muy chulo ya tenéis el primer episodio y es el podcast de la sección de ciencia de la razón sí de la sección de ciencia de la razón pero pensad que está Ignacio Crespo está Alberto Parisi bueno hay más divulgadores muy interesantes así que yo me suscribiría sí 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 de hecho te digo una cosa no me he suscrito salió la semana la semana pasada sí 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 correcto que lo tenía en mente pero no me he suscrito entonces gracias por recordármelo sí no a ver que nosotros vale es la razón igual no es nuestra línea política no es nuestra línea política pero bueno que oye que si hacen un podcast de ciencia que mola mucho se dice y me da igual quien lo haga efectivamente y seguro no lo he escuchado pero seguro que están de Ignacio Crespo es que va a estar chulo no hay otra va a estar chulo pues yo voy a recomendar otro me voy a ir completamente y voy a recomendar un podcast que se llama Blogueando ah es verdad Blogueando es el podcast de Publisuite que es una plataforma para monetizar blog y no sé lo he descubierto hace poco bueno de esto lo conocí hace mucho pero esto que no no le das nunca a suscribirte y siempre que lo escuchas lo tengo que escuchar alguna vez nunca le das a suscribir y llega un momento en el que dices sí hoy le voy a dar a suscribir ya Blogueando te suscribe y ya lo metes en tu rutina de escuchas y la verdad que está bien a ver hablan de blog y de cómo monetizar blog y está muy bien la verdad que merece la pena ¿no? pues genial bueno pues ¿con qué nos vamos Enoch? tú aquí me tienes un CTA ¿qué CTA me vas a hacer aquí? ¿un CTA aquí? ¿esto qué es? la verdad que tenemos un CTA muy chulo porque tenemos una hemos puesto en la página de trabajamedianmente.com tenemos una consultoría personalizada en la que si te vas a trabajamedianmente.com barra consultoría puedes ahí hacernos una consultoría sobre temas de empleabilidad sobre temas de empleo lo que quieras tiene un pequeño coste no os sorprendáis porque hay que pagar el tiempo que le dedicamos pero ahí está sí va a ir más allá o sea hasta ahora nos podían mandar consultas con el formulario de contacto y le dábamos el cariño que podíamos pero ahora ya es como no ahora es una consultoría de una hora con una videollamada y bien montada y eso pues tiene un pequeño cast porque suelto de nos que es más el que las va a hacer su tiempo vale dinero el tiempo es limitado ya está pero igual esto tenemos que meterlo al principio que me lo has puesto aquí al final al final que mucha gente ya ha desconectado yo creo que la gente escucha las recomendaciones y desconecta puede ser no te digo que no ¿para qué nos va a escuchar decir que nos vemos la semana que viene? ¿para qué? bueno voy dando salida ¿no? venga más o menos anda pues eso nos vemos nos escuchamos la semana que viene que posiblemente sea la última de la temporada uy puede ser puede ser es posible que sea la última de la temporada vamos a ver cómo tenemos el calendario pero igual la semana que viene es la última así que bueno la nueva temporada va a venir con sorpresa y igual antes lo que os esperáis bueno nos escuchamos en la semana que viene que sí que va el programa seguro y nada nos podéis escuchar en cualquier reproductor de podcast si os ha gustado este programa compartirlo porque al ser un poquito a lo mejor diferente de lo que hemos hecho otra vez es compartirlo a gente joven que le puede interesar esto que seguro que hay mucha gente conocéis gente a la que le puede interesar esto y compartirlo dejarnos alguna reseña pues en ebox en apple podcast que siempre vienen bien siempre se lo agradecen y os esperamos el martes que viene en actualidad y empleo ambiental y durante toda la semana en trabajamedioambiente.com y en nuestras redes sociales nos escuchamos adiós 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 adiós